¿Cómo te atreves a mirarme así? A ser tan bella y encima sonreír Mía, hoy serás mía, por fin Cierra los ojos, déjate querer Quiero llevarte al valle del placer Mía, hoy serás mía, lo sé Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos de mujer Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión espera y ya no puedo más de amor Abre los ojos No me hagas sufrir No te das cuenta que tengo sed de ti Mía, hoy serás mía, por fin Déjame besar el brillo de tu desnudez Déjame llegar a ese rincón Que yo soñé Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, sin condiciones Tengo mil razones Y ya no puedo más de amor Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos de mujer Entrégate, déjame robar el gran secreto de tu piel Llegó lo que tú querías Llegó lo que tú querías Ven, ven Entrégate, déjame robar el gran secreto de tu piel Déjame besar tu cuerpo, hacerte enloquecer Entrégate, déjame robar el gran secreto de tu piel Robaré tu pasión, sentirás mi calor No puedo más, mi amor La pasión no espera y ya no puedo más De amor, no Oh, 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 oh Oh, 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 oh